Mis aficiones Chupo a ceniceros Vuelo las pregonas del suelo Me escito a los tacones, me como a los tampones Estas son mis aficiones Estas son mis aficiones Me hago una paja y me corro en mi boca Le meto el dedo en el culo a las ocas Estas son mis aficiones Estas son mis aficiones Estas son mis aficiones Estas son mis aficiones ¡Gracias!